Respecto al tema de la industria automotriz, como usted sabe, en el año 2014 hemos tenido, respecto a una serie histórica 2002-2014, el tercer mejor año en los niveles de producción. El mejor año en materia de producción automotriz ha sido el año 2011, luego el año 2013, luego el año 2014. En consecuencia, lo que nosotros hemos observado es que los conflictos que se habían originado en el primer cuatrimestre del año 2014 fueron subsanados en el año 2014, durante el ejercicio, en virtud de problemas de empleo o suspensiones que tuvieron 18.000 trabajadores. Afortunadamente, no existen más suspensiones y existen todas las condiciones para garantizar la producción para este año. En ese contexto, la industria automotriz tiene comportamientos diversos. Desde las 11 plantas que existen en la República Argentina, no todas tienen los mismos volúmenes de producción, las mismas tendencias, la misma estrategia, el mismo posicionamiento de mercado. Mientras existen terminales que expanden su volumen de producción, de exportaciones y de tasa de rentabilidad, otras no tienen el mismo comportamiento. Pero aún así, las proyecciones indican un incremento del 6% para la producción de la industria en este año. Por lo tanto, el Secretario de Comercio lo que pretende es claramente establecer las condiciones para que los precios permitan también la adquisición por parte de los consumidores. Y en consecuencia, si todos trabajamos en la articulación de la matriz de insumo-producto, tanto para incrementar los volúmenes de producción propia. Es decir, hay muchas empresas que producen autopartes que efectivamente expandiendo su capacidad instalada, y de hecho nos consta que así va a ocurrir y está ocurriendo, e incrementando el volumen de demanda laboral, lo que se va a producir es la sustitución de autopartes que Argentina importa de otros lugares. De manera que existen las condiciones para fijar una meta de producción incremental este año, en segundo lugar para aumentar la producción nacional, en tercer lugar para sustituir importaciones de autopartes, y en cuarto lugar para generar no solamente la sostenibilidad del nivel de empleo, sino una expansión, aunque pequeña, pero significativa.